Critican a Javi por copiar canciones de Peso Pluma, Nathanel Cano y Fuerza Régida Así es banda, Javi es criticado por unos previos de sus próximas canciones que más adelante van a salir La primer canción, los comentarios decían que se parece a la canción de Sinti de Nathanel Cano más la canción de PRC de Peso Pluma y Nata y la verdad que la tonada sí es muy similar La segunda canción se le conoce como Eres una Diabla, donde Javi puso que le pongan fecha de estreno pero los comentarios de la gente se fueron más por el parecido a la canción Que onda de Fuerza Régida, Calle 24 y Chinopaca Donde los comentarios de la gente fueron los siguientes ¿Por qué siento que suena como la canción de Que Onda? Tiene la misma progresión, diferente tono y diferente escala Tiene parecido el ritmo de Que Onda, de Fuerza Régida, pero es un nuevo exitazo Pero bueno banda, ¿ustedes qué piensan sobre estas críticas que le hicieron a Javi por el parecido de sus canciones? Déjenme su opinión en los comentarios Recuerden que estamos subiendo videos diariamente, así que suscríbanse para no perderse ninguno Si el video te gustó dale like y suscríbete Yo soy LF y nos vemos en un próximo video aquí en LF Music